¿Qué tal? Buenas tardes. Un especial saludo de parte de la decana de la Escuela de Administración, la vicedecana, los directores del programa. Ya me había comunicado con ustedes, soy Diana Moreno, soy estudiante graduado del doctorado en Ciencias de la Dirección y he tenido la fortuna de realizar el diseño del programa de mentoring profesional. En esta oportunidad vamos a ver el entregable del ciclo 2. Permítanme y les recuerdo a grosso modo cuál es el objetivo de este entregable. Tienes que plasmar en este entregable las cosas que has realizado para minimizar, corregir esa oportunidad de mejora que acordaste con tu jefe inmediato. Bien, revisemos cada uno de los puntos para que te des cuenta cómo dirigenciar el entregable. Veamos los indicadores del proceso de este entregable. Entonces, para el primero, la estrategia. Allí en los descriptores se te menciona, desarrolla un plan de trabajo y preséntalo a tu jefe inmediato. En este punto, quiero recomendarte varias cosas. La primera, prepara un muy buen plan de trabajo que sea fácil de leer, que no tenga la letra tan pequeña, que esté, digamos, que uniformemente distribuido, ¿no? Las letras a la derecha o a la izquierda, ¿no? Que tenga armonía, que sea visualmente agradable y fácil de leer. Son aspectos de forma, pero hablan mucho de ti y, sobre todo, son elementos que pesan porque estás facilitando que quien va a recibir tu trabajo lo entienda más fácilmente. Ahora, cuando presentes este plan de trabajo a tu jefe inmediato, por favor, pregúntale, ¿te parecen bien las fechas que he colocado? ¿Te parecen bien los entregables que he definido? ¿Consideras que debo incluir alguna cosa que haga falta? Trata de involucrar mucho a tu jefe en este proceso, ya que tu jefe es el experto de la empresa en donde estás. Es el experto en el área en la que estás trabajando y, además, es la persona que sabe más exactamente hacia dónde va a aportar esa mejora que estás desarrollando. Entonces, permite que tu jefe inmediato pueda orientarte y mejorar el criterio que estás desarrollando para llevar a cabo este aporte. Ahora bien, como estrategia también, te sugerimos en la universidad que aproveches todos los elementos que tiene la universidad para ti, para que te permitas diferenciarte respecto de otros practicantes, utilizando aquellos elementos que tiene tu universidad en equipos, en laboratorios, en bases de datos. Esto puedes utilizarlo para hacer un aporte aún mayor en la organización. Y de seguro a tus jefes inmediatos les va a costar mucho porque estos laboratorios, equipos que tiene nuestra universidad, tienen un alto costo para ellos. Si ellos quieren ir y contratar este servicio o el uso de estos equipos, les va a costar muchísimo. Y si tú puedes incluirlos dentro de tu estrategia de aporte de valor a la organización, va a ser muy positivo para ti. Bien. Ahora bien, vamos a pasar al criterio de liderazgo. Fíjate lo que dice la descripción. Menciona, mide la ejecución de tu gestión. Compara tu planeación versus la ejecución que tienes. Esa es la primera parte de la medición. Es una medición un poco de organización, ¿no? De llevar los tiempos y entregables de la forma en la que has previsto. Entonces, para ello, lo mejor que puedo recomendarte es que seas organizado, que plasmes allí en un calendario las cosas que vas a hacer para alcanzar cada semana, de forma que tú mismo vayas viendo si vas acorde a la planeación que se ha hecho y si hay algún imprevisto, puedas conversarlo, atenderlo, corregirlo en el menor tiempo posible. Por otro lado, en el liderazgo también se menciona que has definido recursos, indicadores, información que te permita ver si aquellas acciones que estás emprendiendo están corrigiendo, disminuyendo o mejorando aquel aspecto que te has propuesto mejorar. Si no tienes un indicador que te permita ver, por ejemplo, supongamos que estás haciendo alguna actividad que va a mejorar el tiempo en algún proceso. Posiblemente existan indicadores que te permitan ver si esa mejora de tiempo está sucediendo o no. Pero puede ser que en otro proceso que estés haciendo no existan indicadores. Entonces, ¿cómo haces para construir un indicador que te sirva para que tú mismo evalúes si lo que estás haciendo está disminuyendo o minimizando aquel error o aquella oportunidad de mejora que viste? Bien, entonces, para ello te sugiero lo siguiente. Si no hay un indicador, constrúyelo. Supongamos que estás viendo que hay una demora cuando una persona pasa la información a otro proceso o supongamos que lo que tú ves es que no se registran toda la información que necesita otra persona para empezar a trabajar y esto hace que esta persona se tenga que dirigir varias veces a un área distinta a buscar la información. Entonces, hay el tiempo que esa persona está perdiendo. Entonces, procura tomar datos de ello, cuánto se demoraba antes y a partir de tu mejora cuánto se está empezando a demorar de forma que tú sepas si está sirviendo o no lo que estás haciendo y por otro lado, cuando termines de hacer la ejecución de lo que te has propuesto, también te des cuenta en cuánto ha mejorado, cuánto hace falta por mejorar. Todos estos datos son muy importantes porque seguramente cuando estés haciendo el entregable 3 vas a poderle contar con mayor precisión a tu jefe inmediato lo que se logró, cómo se logró, qué mejoras se obtuvieron y además, qué otras cosas se pueden mejorar. Bien, supongamos que no necesitas un indicador porque a lo mejor lo que estás haciendo es construir algo que no había, que no existía en la organización. Entonces, piensa en esto. ¿Quién se beneficia con esto que voy a construir? Si hay alguna persona o área que se beneficia de esta implementación que estás haciendo, construye una encuesta que te permita ir y tomar información de estas personas y que ellos te digan cómo están recibiendo estas acciones que tú estás implementando, de forma que tú mismo te des cuenta si están recibiendo la información de la manera prevista, si hay algo que no está quedando claro, si hay cosas que tienes que mejorar. Bien, pasemos al sello de emprendimiento. En sello de emprendimiento es, o aquí, aquí está descrito como esa capacidad que debes desarrollar para atender los imprevistos de forma rápida, para que las cosas que estás haciendo, digamos que no se paren, sino sigan adelante, aun cuando existan imprevistos, dificultades, demoras. Entonces, supón o ten presente, por ejemplo, que has desarrollado una planeación y dentro de esa planeación estaba contemplado un trabajo que tenías que desarrollar con otras personas. Y supongamos que estas otras personas han estado ocupadas atendiendo unas responsabilidades que no estaban previstas en el momento en el que hiciste la planeación con ellas. Entonces, ser o tener el sello de emprendimiento de la Universidad del Rosario y en la escuela de administración, administración supone que tú te des cuenta rápidamente qué está sucediendo, en dónde te estás demorando. Por eso el rasgo, el sello anterior es muy importante, porque si tú estás muy pendiente de cómo se está haciendo la ejecución, de qué mejoras hay o no, rápidamente te puedes dar cuenta de algún imprevisto. Entonces, cuando te das cuenta del imprevisto, lo que vas a hacer es, primero, sentarte un momento y pensar sobre de qué forma puedo corregir esto que está pasando. ¿Qué propuestas puedo llevarle a mi jefe para que lo que se ha previsto o sea planeado siga adelante y no, digamos, tenga que detener la ejecución que estoy haciendo? Una vez has pensado en las opciones que tienes para tu jefe de cómo solucionar lo que se está presentando, vas, buscas a tu jefe y conversas con él o con ella y le dices, mira, me he dado cuenta que está pasando esto y por favor, utiliza hechos y datos, ¿no? ¿Cuántas veces se ha generado la demora? ¿A qué llamas demora exactamente? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son las personas que actualmente, digamos, que no han podido sacar adelante la coordinación de actividades que se había previsto? ¿Cómo piensas que se puede atender esto? ¿Quiénes podrían hacer parte de esta implementación que a lo mejor no tenías presente, pero qué ves que se puede hacer de esa forma para que salga adelante? Ten las distintas opciones y planealas muy bien para que el jefe inmediato sepa que has pensado en distintos escenarios que pueden llevarse a cabo para seguir con la planeación que estás desarrollando. Este aspecto es muy importante. No vas a ir al jefe a decirle, tengo un problema, solucionemelo. No. Emprendimiento es que tú tienes un problema, piensas cómo puedes atenderlo, creas distintas opciones y vas con él, las conversas. Él con su criterio te ayudará a evaluar cuál sería la mejor opción para seguir adelante con el proyecto en el que estás. Ahora, el último sello, el de innovación. Aquí vas a empezar a hacer cierre del proceso de ejecución en el que estás. Entonces, vas a preparar una presentación para tu jefe. Y en ella vas a empezar a documentar no solamente lo que estás haciendo de ejecución, los imprevistos que se te han presentado, las acciones que se emprendieron para corregir estos imprevistos, cómo se están moviendo los indicadores que miden la efectividad de tu ejecución. No solamente vas a compilar toda esa información, sino que además vas a relacionarla con aquel trabajo primero que hiciste en el ciclo 1. Es decir, estás empezando a construir tu informe final. Y lo que vas a hacer en este momento, en el segundo ciclo, es que vas a hacer una pre-presentación final de tu proyecto en la práctica. Y vas a decirle a tu jefe inmediato, escogiendo, digamos, que algunos elementos clave, importantes, cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta para hacer la identificación de la oportunidad de mejora. Es decir, una síntesis muy corta de tu ciclo 1, además de contarle toda la ejecución de la planeación, los resultados que has alcanzado, las acciones que has emprendido, cómo has superado o sorteado distintos obstáculos, de forma que él se dé cuenta cuál ha sido todo tu aporte desde el primer ciclo hasta este. Te mandamos un abrazo y estamos muy contentos de verte. Por favor, déjanos saber lo que necesites. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!